Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Fútbol Picante. Saludos a todos. Jareth Burgetti, Roberto Guescuco, Hugo Sánchez, Piedra Santa y David Faito. Buenas noches a todos. Hola. ¿Les parece bien? Vamos a empezar con una interesante plática que tuvo Jareth Burgetti con Ricardo Antonio Lavolpe. Platicó y lo entrevistó. Escuchémoslo. Hola amigos de Fútbol Picante, ¿cómo están? Estamos aquí en las instalaciones del Club Deportivo Toluca, en Metepec, donde entrenan los llanos rojos con Lavolpe. Y le dirá, bueno, le vamos a dar unos comentarios que han hecho ustedes en Picante. Así es que, a ver, ¿qué opina? Este es el primero. Dice, un fracaso lo que tuvo en Argentina. En México, concretamente, más que el aporte de títulos, es la forma de juego. Un fracaso de Argentina. ¿Te digo el nombre? La verdad, me gustaría porque no sabe nada. Jorge Pietro Santa. Un fracaso absoluto todo lo que tuvo en Argentina. Pero aquí tiene... Pero en México, concretamente, a lo que dice Roberto, es más el aporte de títulos, la forma de juego. No, pero no sabe nada. La verdad, pobrecito. Haber ido a Boca. Haber ido... Primero que... A ver, fracaso. Primero te está llamando Boca. No veo muchos entrenadores en México que lo llamen, ¿no? Punto número uno. Así que poneme ahí arriba. Porque por algo salgo afuera. Esclaramos, eres entrenador mexicano, no eres entrenador argentino. No, por eso. Por eso. Yo me formé acá. Me hice acá. Y empecé acá. Y te llama Boca. Boca. Eso es un logro, un objetivo como técnico impresionante. Para mí. Pero bueno, para esta gente que se sienta ahí, habla, no sé. Bueno, preguntarle que en la próxima pregunta, no. Quiero que me haga después otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si salía quinto o sexto? Ok. Que me conteste, ¿no? Después. Ya lo escuchaste, Pietro. Dice... Yo no sé después a quién de frente y si me llamaron de Boca. No, no. Hay algunos que no salen de acá. Hay muchas, ¿eh? Esto. No, pero tengo que ir de a poco para no... Vamos a ver si viene alguna de José Ramón, ¿eh? Pues... Ay, José Ramón. Prefiero a los entrenadores como la Volpe que a los jóvenes. La camada nueva no me está dando mucho. Yo prefiero a los buenos y la Volpe es bueno. Muchas gracias. Este... ¿Quién crees que lo haya dicho? Hugo Sánchez. Ahí está. Y prefiero a entrenadores como la Volpe a otros que también respalden apoyo, que son muy jóvenes y no camada nueva, no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. Yo prefiero a los buenos técnicos. Y la Volpe es buen técnico, o sea que es un buen fichaje. Pero... ¿Sí? ¿Te dejó sin palabras? ¿Eh? ¿Te dejó sin palabras? Sí. No. Qué bueno que piense así porque él también es técnico, sin ninguna duda y que cuidado con las nuevas generaciones y los nuevos periodistas o los que creen, que saben de fondo de fútbol. Porque una cosa es hablar superficial y una cosa es ser analítico. Yo tomo, cuando veo sus programas, quién es el analítico. Y yo a otros lo miro y digo, qué superficial habla. Es decir, no habla con fundamento, no tiene ni idea. Los jóvenes están teniendo un problema que se creen que la informática va a superar al técnico. Cuidado con esos técnicos que... Los nuevos, los nuevos como entrenamientos, las nuevas formas de trabajar, puro espacio reducido. ¿Ya oyeron? Sí. Híjole. Híjole. El fútbol mexicano es muy dado a vivir del pasado. Y que Toluca recurra a la Volpe es la muestra más clara de eso. El fútbol mucho, más todavía el fútbol mexicano, es muy dado a vivir del pasado. Y el caso de que hoy se recurra a Ricardo Antonio la Volpe es la muestra más clara de todo eso. Sí, puede ser porque hay nuevos técnicos. Yo no puedo ir en contra de eso. Es decir, creo que hay técnicos jóvenes, muchos de ellos jóvenes protegidos. No quiero meter el dedito donde no tengan que meter, pero no hicieron nada. Y entonces te ponen como que los jóvenes ya están más actualizados. Que es lo que acabo de decir. Los nuevos entrenamientos. Hay técnicos que los ponen allá arriba y yo veo que el equipo arranca en un descenso. En el caso de Piedra Santa, de Chivas. Y ponían a los técnicos allá y arrancan año que viene de descenso. Entonces, yo cuando ya me salga de esto, que me jubile, que ya diga basta al fútbol. A muchos periodistas los voy a poner en su lugar. Eso fue para Push. Última, la voy a escoger yo. La selección del 2005 hubiera barrido a la de Juan Carlos Osorio. Esa selección jugaba al fútbol. Tenía un estilo. Era un equipo con personalidad. Y tenía condiciones que ninguna otra selección. David Feitel. La selección del 2005 hubiera barrido a la de Juan Carlos Osorio. La selección del 2005 jugaba al fútbol. Jugaba con un estilo. Era un equipo que tenía personalidad en el campo de juego. Muchísimas gracias. Pero yo creo, no tengo ninguna duda porque... Justamente con Feiteson, en un programa hacia él, puso allá arriba contra Alemania. Cuando se vio el Lógaro con Alemania. Y yo decía, bueno, el partido clave va a ser el que pasó, ¿no? Suecia. Porque si finalmente Alemania hubiera sacado un resultado de los lógicos, quedábamos afuera. Lo de Osorio creo que nos demuestra a muchos, a muchos, que los sistemas de juego están para algo. Están los jugadores, que siempre digo que están acá, pero los sistemas de juego están acá. Y Osorio nos demostró en mucho tiempo no mecanizar un sistema de juego. No saber lo que es un trabajo colectivo por la cantidad de rotaciones, de variantes. Te voy a dar la última, ya que quedaba. Como técnico de la selección no lo hizo mal. El resto de su carrera para mí ha sido un mito. ¿Sí? Huerta. Héctor Huerta. ¿Quién? Héctor Huerta. Como técnico de selección nacional me parece que no lo hizo mal. El resto de su carrera para mí ha sido un mito. Para mí. Nunca supe por qué. Tiene un problema. ¿Tiene problema? No. Huerta. Huerta es cuando yo llegué a Lata, que quizá, no sé, tendría amigos. Él era ahí de Guadalajara. Y creo que es un mito. Sería el primero que tendría que decir que puse a Guadalajara. Y todo era 51, se acuerda de la golpe de Lata. Y él es de Guadalajara. Salió de ahí. No sé por qué tuvo algo. Es atlista. Saludo a Héctor. Es atlista. Sí. Por eso, desde ahí él viene en algo en contra de las personas. Pero, obviamente, es su pensar, ¿no? Como es el pensar de Carlos Salvé, que son amigos, que siempre tuvieron sus por qué, ¿no? Si no supieron lo que era una palabra proceso. Yo no tengo la culpa. Que vayan al visionario, que es una palabra proceso. Entonces, los mando un saludo a Huerta. Pues, ahí está. Lavolpe, muchas gracias por habernos acompañado. Estas fueron las preguntas para nuestros amigos y comentarios que hicieron en Fútbol Picante. Ricardo Antonio Lavolpe, para mí, muy buen técnico en clubes y selección nacional. Le ha ido muy bien en selección nacional. Le fue muy bien en selección nacional en 2005. Jugó muy bien. Espléndido. Y clubes ha tenido sus altibajos en el Atlas muy bien. En Toluca bien. En otros mal. Pero es un técnico que sabe que se hizo en México y que además pondera mucho al futbolista. Como dice, el futbolista, por encima de todo, se pone la estrategia. ¿Estamos de acuerdo? Él habla mucho de que los sistemas sirven en algunos momentos para poder alcanzar algunos equipos. Ya sea en liga o en selecciones. Pero al final, los que te van a ejecutarlo y van a hacer que realmente ese sistema funcione son los jugadores. Los jugadores. Platicábamos con él de más de dos horas. Yo le preguntaba cuánto ha cambiado este Lavolpe desde un inicio hasta ahorita. Y él no habla tanto de lo futbolístico y de lo táctico. Creo que sí ha ido cambiando un poco, ha ido mejorando. Pero habla mucho más del aspecto de la relación con el jugador. De cómo él es el trato con el jugador. Al principio, él acepta que no fue algo bueno para sus inicios y su forma de dirigir al jugador. Hoy se siente un poquito más tranquilo en ese aspecto. Hay una mejor relación. Porque los que lo tuvimos como técnico, sí es un poquito exigente. Y en algunas veces, podría decir, hasta hiriente, por decirlo, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, tú lo tuviste, Macho, también en Atlántico. Sí, sí. José Ramón sabe lo que voy a contestar si me pregunta. Sí, cuando lo tuve como entrenador. Es el peor entrenador que he tenido en mi vida en cuanto al trato humano al jugador. O sea, es lamentable. Pero cuando dije lo del tema de yo prefiero a la Volpe, que es buen entrenador, a técnicos nuevos de la nueva camada y que si están en Europa de vacaciones o viendo partidos o entrenamientos y que si están aquí, que si están allá. Hay que demostrarlo en la sabiduría futbolística en la cancha, ¿no? Y luego, comentando tú en cuanto al tema del 2005, la selección, para mí, mi selección del 2007, así como hiciste el comparativo de Leosorio, o tú hiciste la pregunta, ¿no? No, él hizo la comparación de Osorio y la Volpe. La selección mía del 2007, me encantaría competir contra el 2005 de la Volpe como la de Osorio. Y ojo, ¿eh? Fue la que jugó en la Copa América, ¿no? De Venezuela. Copa América de Venezuela. Lo que recuerda mucho a la gente de la selección de la Volpe. Tú estuviste ahí, Jared. Sí, la de la Copa Confederaciones, ¿no? En Alemania, que fue, creo, el punto más alto de la selección. Bueno, es que le ganó a Brasil, 1-0 a Argentina, perdió en penales con Argentina. Perdió en penales. Le había ganado a Japón, perdió en penales con Alemania. Pero jugaba con mucha personalidad ese equipo. Tenía jugadores muy buenos y jugaba con mucha personalidad. Sí, dime. Alcanzó su clímax un año antes del Mundial, ¿no? Que tenía que haberlo alcanzado en el Mundial, donde sí la selección de Ricardo La Volpe, como otras en la historia de México en los Mundiales, volvió a quedar a deber. Ahora, con todo respeto, Hugo, yo creo que fue mejor el equipo de La Volpe del 2005 que tu equipo de la Copa América de Venezuela. Conociéndote, David, siendo malinchista, sé que siempre vas a apostar por los que no son mexicanos. Eso yo ya lo sé. Pero tú no eres la persona indicada como para calificar, este es mejor, o esa. Es tu gusto, es tu gusto. Como ya sé tu gusto, obviamente sí. Pero la selección del 2007 ha sido mejor que la del 2005. Y a mí no me ha dado oportunidad de ir a una Copa del Mundo. En cambio, a otros, a Osorio, a La Volpe, a muchos otros que no son mexicanos, les han dado la confianza de cuatro años. Cuatro años a La Volpe, cuatro años a Osorio. ¿Verdad Martín? Cuatro años. Ah, no, seguro, porque es extranjero. Bueno. Cuatro años, seguro. No lo van a echar porque no es mexicano. Si fuera mexicano, lo echarían. Independientemente de eso, hay que, lo hablábamos la semana pasada, perdón que traiga aquí a la mesa otro tipo de personaje, pero se hablaba mucho de la polémica de Pep Guardiola, si había fracasado o no con el Manchester City, cuando declaró que él venía a tratar de que su equipo jugara mejor al fútbol y no forzosamente ganara títulos. Yo creo que lo más importante en La Volpe ha sido el estilo que le ha dado a su fútbol. Ha dejado un estilo, una personalidad, ha dejado una escuela, ha dejado un legado, ha influido en otros entrenadores, ha influido... Yo, y yo, David, aunque yo no soy extranjero, yo también he influido. Pero yo sí quiero comentar algo porque si no me van a decir que me quedé totalmente callado en lo que opinó de una... ¿Vas influido? A ver, Hugo, perdóname nada más esto. Nada más terminar esto, decirle a Hugo que él ha influido no solamente en futbolistas ni en entrenadores. Hugo ha influido en la sociedad mexicana, lo cual todavía es más importante que lo que ha hecho La Volpe, Hugo, por Dios. Entonces, ¿por qué desmeritas el tema de que la selección del 2007 no es así? No desmerites. No me entiendes. O sea, yo sí estoy dándole mérito. Ustedes no porque soy mexicano, pero sí, lo de Osorio, lo de La Volpe y lo de la gente de fuera sí le dan más importancia. La Volpe es casi mexicano. No, no, no. Bueno, como director técnico, pues sí. O futbolista, sí. Se tiene que reconocer. Bueno, vamos, más fácil todavía. Arrancamos hoy el programa con una entrevista que Jared le hace a Ricardo La Volpe. Si lo hubiera hecho con algún otro personaje, no abriríamos con esto. ¿Por qué? Pues porque el señor es importante, porque ha dejado una influencia en el fútbol mexicano que queramos o no, nos enojemos o no. Ahí está. Que digan, no han ganado los títulos suficientes como yo lo dije el otro día. Pues es otra cosa. También hay técnicos que dejan una escuela y creo que... También hay unos técnicos que han ganado títulos y no han dejado nada. Por eso. Y negar que Ricardo La Volpe ha dejado una escuela. Es como La Volpe ha dejado una escuela. Y negar eso, para mí, es una tontería. Enojarme, en mi caso, toda la vida he dicho que yo no sé de fútbol. Si me voy a enojar ahorita, después de 29 años, de que diga otra vez lo mismo, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque también lo que sí hay que reconocer de Ricardo, que ha cambiado, como te lo ha dicho, sí ha cambiado, pero como a muchos personajes, les gusta que los alaben. Y en el momento en que no los alaban, entonces ya se molestan. Y lo digo con todo respeto para el bigotón, para el bigotón que, inclusive con su carácter, a mí me cae bien, en Argentina fracasó. Que te llamen para dirigir a Boca Juniors, pues sí lo llamaron por lo bien que le ha ido en México, pero en Boca, en Vélez y en Banfield, fracasó. ¿Y lo de mito, Jorge? ¿De dónde sacaste lo de mito? ¿Qué es un mito? ¿Fuiste tú el que dijiste eso? No, eso fue de push, creo. Ah, no fui, no, mito no. Ah, vale, vale. Que era un mito. Héctor Huerta fue el que dijo que... Sí, pero sí es un hecho también que... Que es un mito en el fútbol. Sí, lo que dice Pietra, ¿no? Que a lo mejor en títulos se ha quedado corto en base a lo que ha jugado, ¿no? Y podemos decir o no... No ha ganado lo que debía haber ganado. Por ejemplo, el último, ¿no? Uno de los que ganó Toluca, antes de irse a la selección, pues prácticamente lo dejó el equipo embalado y... Pero no lo ganó él, ¿eh? Y dice... No, no, a lo mejor no estaba en la banca, ¿no? Pero... No, estaba en el equipo. Pero han sido más los técnicos que han sido campeones y no han dejado nada a los técnicos que han dejado una huella dentro de la parte de dirección técnica y no han ganado. Sí, hubo una época en que el fútbol se dividió entre los lapuentistas y los lapolpistas. Sí, pero... Y de ahí vino una generación de diferentes entrenadores. José Ramón, estás diciendo, Jaret, que ha habido entrenadores que han estado muchísimo tiempo, 40 años, como Romano, y tampoco ha ganado nada. No, no, no. No, no ha ganado. ¿Y por qué si se le da y se le sigue dando a la oportunidad, al otro equipo, al otro equipo, otro equipo de primera? Bueno, hay una razón, hay una razón puede ser, ¿no? Su representante su genio. Porque hacen jugar bien a los equipos, que a lo mejor les ha faltado el último toque, ¿no? Romano estuvo a dos penales de ser campeón con Santos, de anotarlos, y fallaron tres penales y terminaron perdiendo. Yo le voy a preguntar algo a Roberto, que a lo mejor parece una locura. Si juegas bien, estás más cerca de poder conseguir las cosas, ¿no? Pero, se lo quiero preguntar antes de ir a pausa. Bueno. ¿Tú verías, Roberto, con todo respeto, a Digo Armando Maradona dirigiendo en primera división? Por lo que ha hecho. No lo descarto por lo que está haciendo en Dorados. Pues ya los volvió a meter otra vez en semifinales, ¿eh? Ya está en semifinales, ¿eh? Con otro cuerpo técnico, claro, claro. Y arrancando cuatro partidos atrás. Bueno, es lo mejor que ha hecho, por no decir lo único que ha hecho como técnico Maradona. A lo mejor por ahí, y por el prestigio que tiene, se gana esa oportunidad. La Volpe, indudablemente, ha dejado una escuela. Es un buen técnico. Es el único que, o desde hace no sé cuántos años, que manejó a la selección durante todo un ciclo mundialista. Y es cierto, el punto más alto lo alcanzó en el 2005. No logró mantener ese nivel en pleno mundial, aunque se despidió con un gran partido. El partido ante Argentina, para mí, es un partidazo de la selección mexicana. Un mal mundial. Una mala primera fase, los tres partidos anteriores. Ha tenido equipos en donde ves su sello, ves su mano, ves ese dominio de un sistema de juego. El Atlas. El Atlas de la Volpe fue memorable. Pero es del Atlante. Y merecía ser campeón. El Atlante, que sí lo fue. Varias ediciones. En algunos equipos ha plasmado, más que en otros, la capacidad que indudablemente tiene. Sabe componer las cosas, es un gran estratega. Pero sí creo que él, con la más elemental autocrítica, debe entender que tiene dos materias pendientes muy claras, en las que seguramente algo ha hecho para no aprobarlas hasta el momento. Una es no mantener durante mucho tiempo a esos equipos jugando así, que no sé si tiene que ver con el propio trato que él decía con los jugadores. Es que también no es el propicio para decir, los manejo tres años, los puedo manejar tres torneos nada más. Esa es una. Y la otra, cómo jugar las liguillas. Porque sí, un técnico que indudablemente sabe tanto, no es posible que tenga tan pocas liguillas ganadas. A lo mejor ahí tiene que ver más el aspecto motivacional, cómo le llegas al jugador. Además de que domines lo estratégico y que sepas implementar y perfeccionar un sistema de juego, algo que indudablemente tiene la voz. En relación a la primera que dices, y por eso él dice que ha cambiado en la forma de ser, en la forma de él dirigirse, ¿no? Un poco tarde, ¿no? Eso también... Bueno, te dijo algo más, te dijo algo más. Un poco tarde. Escuchamos, ¿no? Sí, claro. 50 años. Porque después tuviste un poquito de diferencias con Hugo y todo, pero... ¿Algún día podría sentarte contigo? ¿Una entrevista? Yo nunca fui rencoroso en mi vida. Cuando a mí me dijeron, yo sé que él no, él me hizo, como diciendo, yo nunca más, pero yo nunca fui rencoroso con nadie, pero rencoroso. Entonces, ¿sí lo podemos algún día sentar aquí en mi lugar? Yo no tengo ningún problema. Yo le hablo con el macho y le digo que... Ningún problema. Y verdaderamente capaz que aprende de fútbol. Porque una cosa es como jugador que me ganó, pero como técnico... Ok. Perfecto. Bueno, Hugo, ya está la invitación, ¿eh? Sí. La Volpe ya dijo que... Pero... Sí está, ¿eh? Dispuesto a sentarte aquí contigo, ¿eh? Quédate bien sentado porque te vas a cansar, si no. No, no, no. Claro que sí la va a aceptar. Bueno, pues ahí quedó el reto. La Volpe dice que se siente Hugo. Claro. Capaz que aprende de fútbol. La Volpe me dijo... La Volpe dijo La Volpe, ¿eh? Quédate sentado porque capaz que te cansas, ¿eh? Que aprenda yo de fútbol. Capaz que aprendes de fútbol. Que yo aprenda, que yo aprenda de fútbol. Bueno, eso... Que vea, que vea ahí todo mi currículum para que sepa quién soy, dónde nací, lo que he conseguido, lo que he logrado, dónde jugué, los títulos conseguí, los títulos que consiguió él, dónde jugó, qué hizo, cuántos mundiales jugó de titular y es que la verdad que me me incomoda que... Le preguntamos de los goles que le metiste de tijera. Sí, yo iba a decir eso, incluidas una chilenita. Incluso la tijera, creo que es una de tijeras, no es chilena una, uno es tijera, dice, incluso la culpa es de Bucetich, creo, porque él no lo achicó, tendría que haberle... Él no tiene la culpa. Y todavía yo vaya ahí diciéndole que no me mete otro y si ya... No, por supuesto que yo no tengo problema y ya la gente de ESPN sabe que... Estaría bien, ¿no? En su momento hablaron de la posibilidad de que viniese aquí a ESPN, yo no tengo ningún problema, ahora, lo he hecho famoso por los goles que le metí, indudablemente, a partir de ahí lo hice famoso y es alguien en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial por los goles que le metí, y si no, no estarían hablando de él ahora, pero bueno, en este caso aprender de fútbol... Entonces el portero de Logroñez es famoso. Ah, pues sí. Famosísimo. Sí, pues sí, porque hablan de él cuando se habla del gol, pero bueno, en este caso no habla como habla Ricardo. Y también hay que reconocer la facilidad que tiene para identificar jugadores, ¿no? Jóvenes que les da la confianza para poder ponerlos. En eso es muy inteligente la Volpe. Y una pregunta, José Ramón. ¿Sí? ¿No creen ustedes que un hombre como la Volpe, que es un hombre que además, digo, hace poco platicábamos con Diego Lainez y Diego Lainez decía, yo le agradezco lo que la Volpe hizo por mi carrera, lo mismo Andrés Guardado, porque es un hombre que es un entrenador que suele tener una buena visión, un buen trabajo con los jugadores jóvenes. Y hoy en día él sigue trabajando en equipos de fútbol como entrenador, en una posición muy volátil. De pronto estás, de pronto no estás, te metes en una mala racha, pierdes el trabajo. No sería bueno rescatar a la Volpe para beneficio del fútbol mexicano, en el sentido de que es un entrenador que trabaja muy bien con los chicos jóvenes, que desarrolla bien a los futbolistas, que sabe cuándo debutarlos, que trabaja con ellos en el campo de juego. No está desaprovechado en ese sentido. Pues Argentina lo puede aprovechar mucho, que lo haga en Argentina. Pues no, allá no le fue bien, Hugo. Claro, que lo haga allá. Allá fracasó, Hugo. Ah, en el Boca Junio, ¿no? No hablas de que maneje sub-21, sub-17, sub-19. Claro, yo creo que sería un excelente coordinador de selecciones mexicanas de jugadores jóvenes. Que te asesore a ti, David, mejor, que te enseñe el fútbol a ti. Le preguntamos también, todos estamos de acuerdo que la continuidad en todos. Yo le aprendo a él, te aprendo a ti también, Hugo, le aprendo a todos. Gracias. La continuidad es importante en todo, ¿no? Y él es consciente de que si hubiera continuado en la selección después del Mundial 2006, seguramente la selección habría crecido porque habría tenido un poco de continuidad en cuanto a jugadores y todo. Pero él habla también de que no continuó por problemas con la federación. Y no nada más con la federación, Jaret. Realmente. Con los jugadores, con los periodistas, le tiraba agua a los periodistas, les necesitaba a la madre, a los jugadores los trataba con animales. Bueno, lo que lo terminó desgastando y quedando con la selección fue muy serio. No, no, siempre ha tenido problemas con los directivos. Igual que en Toluca lo apoyaron mucho. Bueno. El Toluca es el mejor equipo que le viene a él. Nada más hay que verle el aspecto de Diablo. Acaba de ganar a la América. Bueno, ya lo vimos a Agnes Iparga, regañar ahí al por de...